Compramos zapatillas que estaban con harto descuento. ¿Cuánto descuento teníamos? Casi el 50%. ¿Qué compró? Zapatillas. ¿Están buenas? Sí, muy buenas. Estos consumidores ya lo notaron. Pasó la Navidad del Año Nuevo y llegaron con todo. Las liquidaciones en el gran comercio. Así lucen las vitrinas en malls, aulas y recintos comerciales. Es que las zapatillas, poleras y pijamas se están vendiendo a muy bajos precios. Algunas prendas están hasta 70%. En otros casos ya se vive la fiebre del 2x1. Hay altas ofertas, lo que es en ropa interior, camisa de dormir, el que hasta ahora ha entrado yo. Hay altas ofertas y están buenas. Altos extranjeros comprando. Estamos vitrineando, así que vamos a aprovechar si encontramos algo interesante que comprar. Hay distintas categorías que hoy día son de verano, que están con descuentos. También en hombres, también en mujeres, en niños. Los calzados, también sandalias, que es una categoría muy regalada también de esta gente. Principalmente está enfocada en el 2x1. Polera, short, bermuda. Todas las categorías de producto para esta temporada, para estas vacaciones que recién comienzan. Liquidaciones que no solo es posible encontrar en las tiendas físicas. Solo basta navegar por las principales multitiendas del país para observar ofertas que llegan hasta la mitad de precio. Y no solo en la ropa, sino que también en muebles y línea blanca. Hay que aprovechar eso, pero me parece bien, porque en general está todo tan caro, que poder comprarse ropa en compensación con alimento, hay que tirar el billete. Entonces hay que aprovechar ahora que podemos comprar y que somos una familia grande. Sí, todo descuento en el 20%, 40%, yo creo que es para salir de las cosas de verano. Ofertas que son más agresivas que años anteriores es que el gran comercio busca liquidar inventarios que quedaron de temporadas anteriores. Además, las marcas buscan liberar espacio en sus bodegas de cara a los meses de otoño-invierno. Después de Navidad estos descuentos se intensificaron y hoy día podemos encontrar con hasta 70% descuentos. Mucha gente de estas vacaciones tiene más tiempo y está cotizando más. Y eso hace también que hemos visto un aumento en el flujo y la gente está preocupada del precio final. Entonces está comparando los precios de las distintas tiendas. Y ahora estamos en una temporada donde normalmente vemos ofertas en el sector retail, las cuales quizás están siendo un poco más fuertes en respuesta también a esta menor demanda que se ha experimentado el sector durante los últimos meses. Ropa de verano que se liquida en plena estación. Una oportunidad para el bolsillo de chilenos y extranjeros que por estos días aprovechan estos buenos precios.